En febrero de 1958, en los predios del antiguo Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo de Cuba, fue encontrado el cuerpo sin vida del combatiente Gerardo Abreu Fontán, asesinado por la tiranía batistiana. El joven era respetado por sus cualidades revolucionarias como jefe de las brigadas del Movimiento 26 de Julio en La Habana. Desplegó una actividad tan intensa que atrajo la tensión de la tiranía. Los sicarios comenzaron a perseguirlo tenazmente. Una de las acciones de mayor repercusión que organizó Abreu Fontán desde la clandestinidad fue la colocación de más de 100 bombas en una sola noche. Fue torturado brutalmente al ser detenido por la policía para obtener información sobre sus compañeros del movimiento sin obtener de él ni una sola palabra. Cuando lo encontraron, su cadáver presentaba 15 perforaciones producidas por armas de fuego y 57 punzonazos. Le habían cortado la lengua y sus órganos genitales estaban completamente destrozados y respetando la justicia y la vida de un joven de sólo 25 años. Justo en el mismo sitio fue colocada una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba. En una sencilla ceremonia se le rindió honores al mártir. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y otros dirigentes del partido y el gobierno asistieron al acto de homenaje. Desde la unión de jóvenes comunistas quedó el compromiso de ser fieles a su legado y mejores cada día. Al igual que Gerardo Abreu Fontán, no pactaremos reencuentros con la injusticia, el deshumanismo y la explotación del hombre. Tenemos el deber sagrado de defender a Cuba. Los revolucionarios de hoy nos hemos formado también en altos niveles de sensibilidad y solidaridad. Los jóvenes de hoy apostamos por una mejor juventud, por una juventud con sueños, con satisfacción, con proyectos de vida en Cuba. Por esos sueños seguiremos luchando.